¡Suscríbete al canal! 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 también, un día de esto, ¿verdad? Vamos a invitarlo, vamos a ir a hacer un programa. Nos vamos para allá, nos vamos para San Pedro Sula. Estaría estupendo, estupendo. ¿Qué ibas a decir algo, Miguel? No, me gustaría que ellos vinieran acá a los estudios, lo podemos hacer afuera, lo podemos hacer adentro porque es un grupo muy grande, como ya lo comentaba Alan. Así es.